Hola a todos, algunos me habéis preguntado si realmente la lluvia o el clima en general puede afectar la calidad de nuestra conexión a internet. He decidido grabar este vídeo para eliminar algunos mitos falsos y para comentaros lo que realmente ocurre cuando llueve mucho en nuestra región. La respuesta rápida es sí, la lluvia puede afectar y puede afectar bastante a la calidad de la conexión a internet, pero no solamente por el motivo obvio de que el agua pueda infiltrarse por los cables y generar algún tipo de problema técnico, sino más bien generado por cómo actuamos los humanos cuando llueve. El hecho de la actividad humana cambiar hace que el número de conexiones a internet aumente y eso deje que nuestra conexión sea más lenta de lo habitual. Vamos a ver a hablar de qué pasa si la lluvia entra en la Tierra y consigue infiltrarse en un cableado de conexión a internet antiguo, ADSL, que funcionaba por líneas de cobre. Vamos a pensar que las conexiones a internet, la gran mayoría todavía en el planeta, funcionan con esas líneas de cobre que se utilizaban inicialmente para transmitir voz y no datos. Es decir, la infraestructura de fibra óptica es mucho más resistente y es mucho más impermeable a este tipo de cambios, pero cuando hablamos de líneas de cobre que generalmente están debajo de la Tierra, cuando la lluvia o incluso la humedad después de la lluvia afecta a dichas líneas, se puede reducir el ancho de banda y eso hace que nuestra conexión pueda ser más lenta o incluso pueda interrumpirse completamente. Por otro lado, durante la lluvia, las gotas de agua son capaces de absorber las señales inalámbricas y eso hace que se reduzca la cobertura, es decir, que en lugares donde hay más lluvia simplemente no haya tanta conexión a internet porque las gotitas se encargan de absorber esa señal y hacer que llegue menos a nuestros dispositivos. Pero lo que se ha demostrado es que lo que más afecta es el hecho que cuando llueve mucha gente trabaja en casa y mucha gente comienza a realizar tareas que realizaba en otro lugar donde la infraestructura muchas veces era mejor para realizarlo en un sitio que consume puntos de acceso de una forma que no estaba esperada y eso hace que haya menos internet para un mayor número de personas que deciden encerrarse durante el mal tiempo. Todo esto a lo que se refiere a la lluvia, pero también el calor, el calor extremo puede afectar ya que ya sabemos que el calor afecta directamente a los circuitos electrónicos es decir, las antenas y todo el hardware que soporta toda la infraestructura de internet se ve afectado cuando hay horas de calor y muchas veces pueden parar de funcionar. Lógicamente estas estructuras tienen redundancias, hay más de un dispositivo haciendo lo mismo de forma que si uno se estropea el otro asume, pero puede darse el caso de que varios dispositivos se estropeen al mismo tiempo debido a una ola de calor inesperada. Y otro de los fenómenos que puede causar caídas en internet es el viento el viento puede mover las antenas, al mover las antenas puede generar un efecto negativo en la transmisión de la señal o incluso puede romperlas y de esa manera no llega absolutamente ningún tipo de señal con estos dispositivos es decir, que tanto la lluvia, como el calor, como el viento pueden ser las causas de una mala conexión a internet. Aún así, la mayoría de las grandes ciudades ya se esperan estos fenómenos y ya hay alternativas y soluciones que permiten que la mayoría de la gente no sufra las consecuencias de un mal tiempo. Si tenemos en cuenta además que la mayoría del acceso a internet de las grandes ciudades es por fibra óptica, que es mucho más resistente que la red de ADSL tradicional tenemos el hecho de que cada vez más es más difícil que se caiga internet simplemente porque llueve. Lo que sí que va a ocurrir es que nuestra red, nuestra señal, nuestra calidad de señal en la calle durante una tormenta siempre va a ser peor que cuando es un día soleado. Y eso es todo, esperemos que os guste el vídeo, que le des al like, que lo compartas con los amigos que os suscribáis con la campanita porque si no, no los ve nadie y por supuesto si tenéis alguna duda ponedla en los comentarios que aquí estoy para solucionarlas. Hasta el próximo vídeo.